Amigos míos, buenas, buenas, ¿cómo estamos amigos? ¿Cómo estamos familia? Nos encontramos en el recreo y nos dirigimos hasta el terminal Quitumbe, amigos míos. Pero vamos a mirar un poquito toda la avenida del Trolle, todo el camino del Trolle. Como pueden ver ahí está el parque, estas hermosas casas. Hoy es fin de semana, está cerrado, hay poquito de negocio ahí. Aquí está el hospital de Elíes de Quito Sur. Amigos míos, como pueden ver es un hospital inmenso, grandote, se ve así. Miren esta parte, esta parte es la entrada. Mira este garaje amigos, grandote, ¿no? Antes aquí era botado, era lleno de hierbas, había perros, era montaña más o menos. Pero miren ahora en qué se ha convertido. Es algo muy bonito. Miren este césped, verdecito. Qué bonito amigos compartir con cada uno de ustedes esta vista. Y ahí estamos llegando a la teniente Hugo Ortiz. Miren, ahí están los negocios. Miren amigos, hasta el día nos acompaña. Está algo muy bonito, muy bacano, como decimos aquí creollamente. Estamos en la parada del Trolle España. Esto es la parada del Trolle España. Ahí está la entrada. Se ve algo bonito, ¿no? Esto yo quería hacer hace cuando mismo, pero por cuestiones de mi trabajo. A veces, a veces ustedes saben que no se puede descuidar mucho el trabajito, ¿no? Porque de eso vivimos del trabajito. Así que hay que querer a nuestro trabajito. Amigos míos, pero ya, 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 ya está aquí. Tranquilos mis chullas. Para la persona que me pidió este video, pues aquí lo tienen. Disculparán por la demora. Pero ya está aquí. Gracias, amigos, por comentar. Sí, sí, de eso, un amigo que comentó que estamos poniendo canciones muy tristes. Sí, sí, tiene razón. Sino que, como les dije, no podemos poner cualquier canción porque nos cogen el copyright. Y de ahí nos denuncian el dueño de la canción y nos cierran el canal. Y eso no queremos. Entonces, ya vamos a ver cómo para hacer por ahí unas cancioncitas. Ojalá por ahí nos quieran acolitar a alguien, que no nos cobren mucho. Si ustedes saben, alguien que haga canciones bonitas o sabe tocar cualquier instrumento, por favor, dejen sus comentarios de acá bajito. Así es que gracias, mis amigos. Nosotros seguimos enfocando esta hermosa avenida. Les repito, esto es la avenida Teniente Hugo Ortiz. Se ven las casas bien pintaditas, bien tratadas. Se ve algo muy bonito, ¿no? Aquí está el espacio verde. Ya estamos llegando a la avenida Javi. Todo esto queda al sur riquito, mis amigos, para todas aquellas personas que no conozcan o se fueron muy pequeños hasta otro país. Aquí está el video. Miren, esto es la avenida Ajavi. Eso se va hasta la Mariscal Sucre, Colegio Consejo, toda esa parte. Amigos míos, miren esta parte. Es algo chévere compartir con cada uno de ustedes. Aquí están los condominios también. Vaya recuerdo que deben traer a aquellas personas que están viendo este video desde otro país. Es algo muy triste ver por video mi ciudad, mi tierra, mi país. Pero sé que algún día volveré a mi hermosa patria. Es algo muy grato compartir. Ustedes son mis amigos. Ustedes son mis panas. Y les comparto este video con todos ustedes. Miren, mis amigos, se ve bonito, ¿no? Miren, es la avenida que se va a la Jota, a Solanda más o menos. Este video va a ser un poquito largo, pero un video súper que bonito. Así es que mis amigos ya saben, por favor, sigan comentando, sigan saludando. Y invitando a todos sus amigos que se suscriban a mi canal. Miren que ya estamos en 800. Para mí es una felicidad grande. Es algo muy bonito crecer día a día. Si tenemos que mejorar, pues amigos míos, con toda la confianza, díganme, por favor. ¿Dónde fallo? ¿Dónde estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Yo con gusto, lo complazco. Y también mejoraré día tras día. Yo sé que estoy empezando, pero de esto aprendemos muchas cosas. Para mí es algo muy grato leer a todas las personas que dicen, no digas esto, pon otra canción. Pues muchas gracias, amigos míos. Aquí es el Kicentro Sur. Estamos de ida al sur. Y también vamos a regresar de vuelta al norte. Por eso digo que el video va a ser un poquito largo. Pero vale la pena compartir esta hermosa avenida. Miren, amigos, ya aquí ya gira a la derecha. Y ya estamos en el terminal Kitube. Y a tiempos no he viajado a ningún lado. Como el tiempo está también un poquito con cara de suegra. Y también no hay mona y también, no hay kushki. Miren, mis amigos, ya entramos al terminal de Kitube. Aquí es la terminal. Hasta aquí llega el trole. Pero nosotros vamos a volver en la misma unidad hasta el recreo. Amigos míos, miren esta vista. No hay muchas personas. Hay poca. Es un día tranquilo, un día normal. Miren, es algo muy bonito. Aquí también tiene algo rico para su paladar. Aquí están las unidades que van hacia el norte. Están esperando su turno. Miren, ahí está el terminal. Así luce actualmente. Y a mí estará listo también la línea del metro subterráneo. Será muy bonito, ¿no? Ya me imagino yo en el metro. Yendo al norte a mi trabajo. Todas esas unidades están esperando ya su turno para salir hasta el Erigido, Labrador, hasta el recreo. Y nosotros vamos de vuelta, amigos míos. Miren, mis amigos, ya estamos del otro lado. Ya estamos de regreso al recreo. Esperando el semáforo. Miren, esto es la otra parte de esta hermosa avenida. Como pueden ver, los arbolitos casi no nos dejan grabar muy bien, que digamos, pero hacemos lo posible, ¿no? La gente que está aquí dentro del trolle, ¿qué dirá? El señor tomando fotos o grabando. No sé qué me dirán. Ustedes saben cómo son las personas. Miren, mis amigos, esto es la plataforma del sur. Así luce actualmente. Más o menos tendrá unos... No estoy muy seguro, tendrá unos 4 o 5 años. Amigos míos, aquí está el Kicentro Sur. Miren, ya estamos de pasadita. Ahí está. Ahí dice Kicentro Sur. Ya estamos en el redondel. Que va hasta la Maldonado, hasta la Mariscal Sucre. Toda esa parte, ¿no? Miren. Un espacio súper, qué bonito, ¿no? Ahí está la bandera de Quito. Nuestra banderita. Y nosotros seguimos grabando. Mientras el trolle rueda, nosotros seguimos grabando. Gracias, mis amigos, por quedárselos dos minutitos y mirar este hermoso video. Miren. En tus condominios ya es un poco antiguo. Así luce. Bonito, ¿no? Vale la pena mirar. Miren, mis amigos. Aquí era antiguo registro civil. Ahora, ¿cómo está? Para construir algo, creo. No hay nada ahí. Solo veo maquinaria. Y esto era registro civil antes. Ahora luce así, sin nada. Seguimos mirando. Y viendo alrededor que hay esta hermosa avenida. Bueno, mis amigos. Lo que es yo, me despido. Cuídense mucho. Gracias por mirar. Nos vemos en la próxima avenida. Chao, mis amigos. Chao. Cuídense. Pórtense bien, por favor. Y si van a portarse mal, inviten. Inviten. No se porten mal solos. Aquí estamos. Esto es del mercado mayorista. ¿Sí? Bueno, mis amigos. Cuídense. Chao, chao. Allá nos vemos en la próxima avenida. Chao. 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 Hola. Vamos ver. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias!